Con mucho orgullo te canto, Estado de Michoacá. Tienes gente muy valiente y que sabe trabajar. Siembran pura de la fina y no se sabe enrajar. Por ahí tengo unos amigos que se han jugado la vida. Cuando sacan sus cosechas, piscan pura sin cernilla. Por ese rumbo de Arteaga, Apatzingán y Aguililla. Denle duro a mis amigos y báquenle a la cerveza. Quiero mirarlos contentos, yo no quiero ver tristezas. Que les toque el grupo de arpa, hasta que les amanezca. Y un saludo para el Compatelín, de Merito, de Petio, Michoacán. Por Aquilá y la Placita, Ostula y la Rostradía. Sin olvidar el Salitre, o Alcumán y Rancherías. Me paseo con mis amigos, sea de noche o sea de día. Yo me paro en Sinaloa, cuando voy al extranjero. Por ahí tengo unos amigos que siempre arriesgan el cuero. Son gallitos muy jugados, de Jalisco y de Guerrero. Denle duro a mis amigos y báquenle a la cerveza. Quiero mirarlos contentos, yo no quiero ver tristezas. Que les toque el grupo de arpa, hasta que les amanezca. Una historia me contó, un hombre desconocido. Traía coraje y tristeza, por lo que había sucedido. En las fronteras del norte, con rumbo a Estados Unidos. Con si hija y también su esposa, se cruzaron por el cerro. El gollote que los guiaba, resultó ser traicionero. Tenía de acuerdo a seis cholos, pa' quitarles el dinero. De un árbol lo amarraron, le quitaron el dinero. De Zika y también su esposa, hicieron lo que quisieron. Abusando de sus cuerpos, luego corriendo se fueron. Muy tristes y avergonzados, regresaron a su tierra. Pero él se armó hasta los ojos, y regresó a la frontera. Destrazado de mujer, que nadie lo conociera. Recorrió varios lugares, para poder encontrarlos. Al ver a aquella mujer, los cholos se levantaron. La invitaron a un hotel, y a la muerte se llevaron. Después que entraron al cuarto, ella se alzó su vestido. Con una nueve de quince, los mandó a todos a tiros. Les gritaba, soy el hombre, que amarraron mal nacidos. Soy mexicano, señores, lo digo aquí, donde quiera. No importa cuál sea el estado, somos de la misma tierra. Los pantalones que traigo, no le quedan a cualquiera. El lopal ya lo traemos, de eso nunca hay que donarlo. Tiene bastantes espinas, por eso hay que respetarlo. Nunca te pondrás al rincón, porque saldrás espinado. Viva México, compadre, es que siga la vacilada. Que traiga vino del bueno, démosle ruedo a la hilacha. Soy mexicano, es peldope. Yo no me le rato a nada. Yo soy como el chile, puya picoso y muy ardiente. Para las mujeres, buen gallo, para el negocio inteligente. Nunca hay que doblar las manos, o mueres como serpiente. No porque tengas dinero, tú debes sentirte el rey. Colgamos la misma cuerda, no te vayas a caer. La muerte es muy parejita, no le importa quién es quién. Que viva la tierra azteca, tierra de puros valientes. Cada estado con su historia, ya me despido mi gente. Soy mexicano hasta el topé, de Cuauhtémoc descendiente. Dinero llama dinero, como sangre al apellido. Es orgullo sinaloense, trabajar en lo prohibido. No les importa morirse, lo dicen muchos corridos. Los sueños del gran mercado, en terreno americano, controlan 50 estados. Y en las tierras mexicanas, tienen todo consolados. Pa' dedicarse a lo grande, a gallas hay que tener. Como las del Sinaloense, valiente a más no poder. También se ocupa cerebro, pa' poderse mantener. Esa gente es muy tranquila, poco les gusta pelear. Son amigos del amigo, saben la vida gozar. Pero también si les buscan, no la piensan pa' matar. Las agallas sinaloenses, muchos las han demostrado. En los cárteles de fama, son los que siempre han rifado. Muchos están en la cárcel, y otros son los más buscados. Quiero echarme unas heladas, quien quiere hacerme una esquina. El que sea es bien recibido, no más no salga madrina. Tengo agallas sinaloenses, con la misma adrenalina. ¡Gracias! 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 Y nos vamos hasta Isla de los Cervores con Pajón Miranda! Con mi cuerno de chiva a un lado No respeto ningún grado Usted será comandante Yo tráfico solamente Si usted se acerca tantito Yo le prometo la muerte Ya tiene rato buscando Y siguiéndome la pista Si usted se cree muy sagaz También lo traigo en mi lista Estoy dispuesto a aceptar Lo que me ponga a la vista Soy de Mero, Michoacán ¿Dónde nacemos los hombres? Si usted me quiere encontrar Nada más dígame dónde Ya me anda por demostrar ¿Quién de los dos es más hombre? Y ahí le va, compa, Jorge y yo, Mendoza ¡Puro Tepenque, Michoacán! Con mi cuerno de chivo a un lado Yo me siento muy confiado Por eso ando donde quiero Me paseo por mis parcelas De Jalisco a Guanajuato De Corrima a Piedras Negras Soy de Mero, Michoacán ¿Dónde nacemos los hombres? Si usted me quiere encontrar Nada más dígame dónde Ya me anda por demostrar ¿Quién de los dos es más hombre? ¡Hombre! ¡Vamos en alto! Mire, comandante Me voy a orillar Pero si se me empolva las llantas Le aseguro que las va a tener que limpiar Pues, ¿quién te crees que eres? ¿Que te orilles? Te digo Ah, comandante ¿Ustedes no entienden? Le voy a refrescar la memoria Soy el que andaban buscando El del cuerno de burro Y lo voy a volver a hacer rebuznar Soy el que andaban buscando Por traer un cuerno de burro Soy el que andaban buscando Por traer un cuerno de burro Se oyen como cañonazos Cuando el gatillo apachurró Aunque tronado a perrones Yo para nada me apuro Yo soy el que hace las fiestas Allá en Las Vegas, Nevada